La verdad, los Tlajuicas eran un equipo muy reducido, el coach nos comentaba, el coach En la defensa tuvimos castigos que no debimos hacer, permitimos jugadas que no debimos permitir y dejamos crecer por momentos a un equipo que como bien dices, bastante limitado, eso yo creo que no se debe esconder, no se debe maquillar, es un equipo al que debimos ganarle por un margen. Y que nosotros debimos no permitir drives largos y que sin embargo nos hicieron primeros silencios también. Pues mira, sí, tenemos varios chicos que han jugado ya mucho tiempo fútbol americano, pero en realidad todos son novatos de liga mayor, o sea, realmente el 95% de todos es su primer año de liga mayor, hay muchos chicos que acaban de subir de intermedia, Entonces también yo creo que eso es una de las situaciones por la cual hemos tenido estas dos derrotas en la temporada. Mira, la verdad es que gano la garra de los muchachos, o sea, realmente se convirtieron hoy, se convirtieron mucho más y realmente nos resta recibir al subcampeón y al campeón, a la Autónoma de Tamaulipas, Victoria y Reynosa, Todavía nos falta ir a la UAP, tenemos que ir a Centinelas, al campo de Centinelas y cerramos el Autónoma de Guadalajara en la última jornada. Entonces, pues la verdad, como estamos viendo el grupo, creo que tenemos posibilidades todavía de competir por el campeonato. La verdad, la competencia está de muy buen nivel en los corredores, lástima que muchos les dan la posibilidad de destacar, pero no toman esa alternativa, y pues aquí tenemos que seguir echándole. Me sentí motivado, pero como que el calor afectó buena la humedad. Un reto de los que nos gusta ir contra Centinelas, que es un equipo de los que deportivamente no queremos, a mí los Centinelas no me caen bien, y vamos a trabajar muy fuerte para ganarles. ¡Gracias!